Bien y preocupante, Arkansas alcanza precios récords en la gasolina. De acuerdo a AAA, el martes 10 de mayo, Arkansas estaba un centavo lejos de romper el récord actual del precio promedio de la gasolina en el estado, alcanzando casi los cuatro dólares por gasolina regular. Veamos la nota. Aumenta el precio del combustible. El precio promedio del gas en todo el estado de Arkansas es de 3 dólares con 99 centavos por un galón de combustible normal sin plomo, según AAA Arkansas Weekend Gas Watch. Ese precio es 17 centavos más comparado con ese día de la semana pasada, y es un dólar con 26 centavos más por galón comparado con ese día el año pasado. De las áreas metropolitanas más importantes encuestadas en Arkansas, los conductores en Texarkana están pagando más en promedio, con 4 dólares y 22 centavos por galón, mientras que los conductores en Fort Smith pagan menos, con 3 dólares y 83 centavos por galón. Con esto, Arkansas se acerca al promedio nacional de combustible. Actualmente, el precio promedio nacional para un galón de plomo regular es de 4 dólares con 40 centavos, lo que es 17 centavos más comparado con ese día la semana pasada, y un dólar con 42 centavos más que el precio por galón en esta misma época, en el 2021, según AAA Gas Prices. El promedio del precio del gas en todo el estado de Arkansas alcanzó un nuevo récord, este miércoles con 3 dólares 99 centavos por galón para el ruso regular sin plomo. Este precio superó el récord anterior de 3 dólares con 97 centavos fijado el 17 de julio del 2008. La volatilidad del mercado mundial del petróleo crudo sigue siendo el principal factor impulsor del reciente repunte de los precios del combustible. Las preocupaciones por el suministro de petróleo debido a la invasión rusa en Ucrania y la reciente demanda de gasolina son factores que han aumentado los precios del petróleo por encima de 100 dólares por barril. Los precios del petróleo crudo representan alrededor del 60% de los que los conductores pagan en la bomba de gas. A pesar de esto, los conductores en Arkansas siguen siendo uno de los estados con precios más bajos comparado al promedio nacional. El precio más alto se encuentra en Texarkanas con 4 dólares y 22 centavos por galón.